Hola, Juan Daniel Oviedo desde el Consejo de Bogotá para contarles que el próximo 21 de septiembre volvemos a Barranca Bermeja para hablar de las realidades sociales y económicas de esta importante ciudad para la economía del país que tiene unos desafíos para repensarse, para integrarse y sobre todo para recuperar una vocación agroindustrial que seguramente va a ser útil no solo para los habitantes de Barranca Bermeja, sino para todo el país. Así que no se lo pierdan y lo más importante, esta invitación viene de nuestro amigo Erwin Agámez a quien nuevamente le agradecemos especialmente por darnos este espacio. Nos vemos.